No sé, ¿cómo ponen gorro los caballeros con una compañera? Está guapísima, ¿eh? Sí, está guapísima. Gracias, Nava. No ponemos... Gracias. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, vale, le voy a decir una cosa. Es nuestra compañera, ¿por qué se ponen celosas? No es... no son celos. Mira, la verdad, no sé si lo haga drede o no, pero desde que ella llegó, hay pleitos entre nosotras cuando antes... Nadie ha pasado eso para nada. Ahora, espérate. Y lo hemos notado nosotros. No, ¿cómo no? Aparte, yo siento que hay favoritismo. ¿Qué tiene ella de nuevo? O sea, ¿qué tiene de nuevo? ¿De veras quieres ver qué tiene ella que no tengan ustedes? Adelante. A ver, yo la que hacen estos tres. Mira, que hacen estos tres así como... Mira. Dale la vuelta, dale la vuelta a Katia, mira. Por favor, mira, yo sé hacer lo mismo. A ver, vamos a hacer una pasarela de mujeres, ¿ok? Pues nosotros tenemos a Michelle, que es modelo. ¡Nuestro gallo! ¡Vente, Michelle! ¡Vente, Michelle! ¡Ay, por favor, hombre, se ve samba! ¡Vente, Michelle! A ver, ¿cómo va a ser? A ver, va a ser una pasarela a todas ustedes. El baño está allá, por favor, está así nomás. Así empieza, está calentando los motores. A ver, va a ser una pasarela a todas ustedes contra Ale. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Va. El palenque cuando un girazo en el redonde... ¡Oh, ya ves, se equivocó, hombre! Ahí va, ahí va. Es la mujer. Ahí va. Delante, Michelle, eres nuestro gallo. Enséñale, amiga. Navarrete, por favor, vamos a los jueces. Omar Navarrete y yo. No, tú. Michelle Navarrete, que si mejor viene la mamá de Michelle. ¡Ah! A ver, muchachos, orden. Vamos a ver la pasarela de la niña Michelle, ¿ok? Por favor. Empiezan con la mejor, según ustedes. Así se modelan, ¿eh? A ver. A ver, Michelle, Michelle. Un pantalón. ¡No, Michelle! ¡Bravo! ¡Qué barba! ¡Eso, amiga! ¡Chocada! ¡Punto! ¡Punto para nosotros! Me gusta. Buena calificación. Me gusta. Por favor. A mí. Venga. Nada más. Dos. Y la vuelta. Ahí nomás. ¡Wow! ¡Chequen ese bronceado! El estilo de bronceado. ¡No, hombre! Si le pones un costal de papa, se ve bonito. Llevamos un punto a nosotros. ¡No, hombre! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, cero! ¡Uno, cero! Quieren un punto, pero en contra. ¡Ganó! ¡Ale! ¡Bien! Los jueces del día de hoy, queremos escuchar la calificación del señor Omar. ¿A quién le lo das? Yo le voy a dar mi punto a ti. A ti, que lo hiciste muy bien y que no ocupaste de tu mamá. Te doy a ti, Ale. ¡Ale! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Michelle es modelo! ¿Y luego qué? ¿Qué? Esta que ustedes no saben nada. No tienen por qué estar ni de cabeza. Katia. ¿Y yo soy cahuama y qué? Échenos otro mejor gallo que tengan. Katia. ¿Quién es? Más vale que se tranquilicen porque pueden ser descalificadas por los curados. Yo sí. Tenemos petacona contra petacona. ¿Qué onda? No las paro. No las paro. Adelante, yo sí. Vamos adelante, mamá. Espérate, amiga. Amiga. Menso. Ok. A ver, ¿qué? Dice Omar que qué. Para no ocupar hacer eso, la señorita para mí está descalificada. Ándele. ¿Por qué? Por exagerado. Y flagio al pato patito. Total, nada les gusta. Vámonos a un corte y ahorita eso yo lo voy a arreglar. Es que esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Está muy reñida la votación, pero yo creo que eso lo definiamos, ¿no? A través de las redes sociales. Síguenos, arroba, queremos más TV en Twitter. Mándanos tu mensaje o qué es lo que opinas, ¿quién ganará?